¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque es hora de bailar Para levantar la gente en el pecho No tirarla afuera Para jugar De lo que haré cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y no te dé la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy Que me la cuela la goya Pongo la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que santa su dolor Y nace nuevamente ¡Vamos! 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 Y si me voy Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la gafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada, con la pelota incendida Lleva el alma de una jeja, y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada, es el final del partido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba Baila la hinchada, rocada en su furia tribal ¿Cuántos días van? ¿Cuántos años van? ¿Cuántos años van? ¿Cuántos siglos van? Y la gente que sigue soñando las cosas que otros creían ¿Qué días? Viven cantando con signas que antes valían Ya no, ya no valen más Que no valen, valen, valen mucho más Más, más ılgados Canas desfiguradas Solo se me empolga Por el delirio que crece Solo la proteín Yo no quiero que termine Para la siguiente Siempre suerte ya que Viene la libre para mi No, no Yo soy así Y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar Yo soy así y te hago cargo, nada ni nadie me puede cambiar A los tamores, a los tamores, a los tamores A los tamores, a los tamores, a los tamores ¡Eh! 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 ¡ El idio que crece, yo no quiero que termine, siempre he subido este viaje.